Buenas tardes chicos, el Comité Permanente Académico de Sociedad les da la bienvenida a la ponencia Embarazo Ectópico a cargo de la ponente universitaria Alejandra Olenca Montero Tupac, interna del Hospital Nacional Sergio Bernales, creadora de contenido médico y perteneciente al SEO diario de una interna. Estamos agradecidos por la ponencia, puedes comenzar Alejandra, muchas gracias. Bueno chicos, primero me confirman si me pueden escuchar por favor. Sí, sí te escuchamos. Perfecto, primero agradecerle a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Londat Vasco, a todos ustedes por estar el día de hoy aquí presentes. Y bueno, el tema que nos toca desarrollar y lo vamos a proyectar, es lo que es el Embarazo Ectópico. Entonces, ¿por qué creo yo que es importante que ustedes sepan el tema del Embarazo Ectópico? Porque nosotros durante el internado, porque actualmente como lo menciona Ojeiri, estoy haciendo mi internado en el Hospital Nacional Sergio Bernales, y muchas veces nos llegan mujeres jóvenes con una patología conocida como lo que es el Embarazo Ectópico. Pero al momento de nosotros evaluarlos, pues suele haber mucha confusión. Hay veces cuando nosotros queremos descartar una apendicitis, pues tenemos que saber diferenciarlo. Incluso cuando nosotros tenemos que enviar una interconsulta a ginecología para descartar lo que son las patologías anexiles. Eso poco a poco lo vamos a ir viendo para que ustedes lo puedan entender y sea mucho más sencillo de comprenderlo. Entonces, el Embarazo Ectópico es la segunda causa del hemorragia en la primera mitad del embarazo, con una frecuencia mayor en las mujeres tanto multíparas que en las primíparas. Ahora, dentro de lo que es las hemorragias de la primera mitad del embarazo, porque ustedes saben que tenemos hemorragias de la primera mitad del embarazo, y tenemos lo que son las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Dentro de lo que son las primeras, pues obviamente tenemos lo que es el aborto, de ahí tenemos lo que es el Embarazo Ectópico y la enfermedad troblástica. Entonces, ¿por qué es importante estudiar el Embarazo Ectópico? Porque ese Embarazo Ectópico se va a generar porque la anidación y el desarrollo del huevo va a estar fuera de la cavidad del udel. Entonces, ustedes tienen que llevarse en claro que el Embarazo Ectópico es fuera de la cavidad uterina. Esa es la definición más clara y precisa que ustedes van a poder dar al momento de que se les pregunte o al momento de que puedan, con sus diagnósticos, pues ir viendo o preguntarnos. Entonces, dentro de lo que es la etiopatogenia, nosotros tenemos que saber que el Embarazo Ectópico va a venir gracias a una patología previa, entre un 5 y un 90%. ¿Qué quieres decir con esto, Alejandra? Significa que nuestra paciente tiene que tener antecedentes, ya sea antecedentes maternos o también podemos tener, digamos, que consecuencias o etiología a partir de lo que es lo fetal, ¿no? Vamos a intentar poner acá, pues, nuestro puntero. A ver, ahí, 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 ¿qué pasó acá? Ok, ok, acá está. Muy bien, para que se pueda entender, ¿ya? Entonces, tenemos factores maternos y tenemos factores fetales. Dentro de lo que son los factores maternos, pues, tenemos a la cabeza lo que son los factores inflamatorios, como es el caso de la enfermedad pélvica inflamatoria, donde podemos encontrar, pues, las estructuras inflamadas, tanto como lo que es el útero, la trompa de falopio o un ovario. También tenemos las causas traumáticas, donde vamos a preguntarle a nuestras pacientes si es que han tenido cirugías tubáricas previas o alguna operación de esterilización. Dentro de lo que son las causas congénitas, tenemos las exposiciones dentro del útero. Muy clásico dentro de nuestras consultas o el momento de hacer la evaluación con la anamnesis a la paciente, es que nos refieran que tienen dispositivos intrauterinos. Ok, siempre es importante que nosotros preguntemos si es que la paciente está utilizando algún método anticonceptivo, porque esto nos va a guiar un poco también al diagnóstico. Entonces, esta enfermedad del embarazo ectópico se va a clasificar de diferentes formas. Una de estas es por su comportamiento clínico. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener lo que es un embarazo ectópico conservado o no roto, y vamos a tener un cuadro ya más difícil, un cuadro ya que es más letal, que es un embarazo ectópico, pero ya roto. Si bien también tenemos otro tipo de clasificación, y esta es la más importante, es la forma en como nosotros lo vamos a clasificar según su ubicación. Esto de acá es una pregunta que si ustedes habrán visto, habrán revisado de repente bancos de preguntas, o incluso en la misma visita cuando estamos con los médicos, se nos pregunta dónde es la localización más frecuente de un embarazo ectópico. Y es aquí donde yo quiero hacer hincapié. El embarazo ectópico en la ubicación con mayor frecuencia que se va a dar es en el embarazo tubárico, en un 95 a un 96%. Pero hay veces no nos preguntan exactamente si es a nivel tubárico. Nos preguntan dentro de nivel tubárico qué estructura de la trompa vamos a encontrar con mayor prevalencia lo que es un embarazo ectópico. Y la respuesta es en un 70%, por cierto, vamos a encontrarlo en lo que es la porción ampular, en la ampolla. Entonces, importante para ustedes conocer qué va a ser a nivel tubárico en un 95 a 96% y dentro de esto en un 70% a nivel ampular. Tenemos también otros tipos de ubicación, ¿no? El cervical, el ovárico, el abdominal, incluso en la cicatriz de la cesárea. Entonces, ¿cómo nos van a llegar nuestras pacientes, no, al momento de que estemos en emergencia? Vamos a presentar una triada clásica. Esa otra triada es otra pregunta muy, muy frecuente que nos van a hacer, que va a ser primero dolor abdominal, ¿ok? Una paciente que viene con un dolor sordo al inicio, ¿no? Irradiado a fosa ilíaca y que, aunque puede ser incluso muchas veces bilateral o incluso contralateral, ¿no? Y luego se generaliza a nivel de todo el abdomen. O sea, normalmente tienen un dolor muy fuerte a nivel del abdomen bajo. Luego, también te refieren sangrado vaginal, una hemorragia vaginal que es muy irregular, ¿no? Y, por último, amenorrea previa. Algunas literaturas hablan de 5 a 8 semanas incluso. Pero estos tres, digamos, síntomas o lo que nos va a referir la paciente es lo que a nosotros nos va a llevar a pensar que estamos frente, de repente, a un embarazo ectólico, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos. Ustedes saben que si bien hay pacientes que vienen con toda la sintomatología clara, pues también hay pacientes que vienen hay veces asintomáticas y por un control rutinario, pues descubren de repente que tienen una beta-HSG positiva, ¿no? Se hace una ecografía y de pronto caen en la sorpresa de que por ahí encontraron, ¿no? Un embarazo ectópico. Entonces, de que puede haber patología de personas asintomáticas, puede haber. Luego, está el grupo de los oligosintomáticos, que son los que ya les he mencionado, que vienen con dolor abdominal, con hemorragia vaginal y con amenorrea. Esos son los pacientes que agarran y te dicen, no, doctor, no soporto el dolor, estoy así hace ya días, no reglo. Ellos te lo van a referir como se le ha trazado la regla. Es decir, doctora, no reglo hace como dos semanas y no sé qué hacer, pero me duele muchísimo la barriga. Y, bueno, el último estadio, que son los pacientes que ya nos llegan, pues, con compromiso hemodinámico, ¿no? Los pacientes que nosotros conocemos como que ya están a nivel del shock, que también vamos a conversar. Entonces, dentro de la clínica también se pueden asociar náuseas y vómitos. Entonces, si tenemos una paciente con un dolor abdominal bajo, que nos refiere a náuseas y vómitos, obviamente que también puede estar el apetito disminuido, por lo que está con nauseosa, nosotros podríamos decir, ah, es una apendicitis, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que todo esto lo sepamos reconocer? Porque al momento que nosotros, pues, pónganse que estén en medicina, los pacientes van a llegar refiriendo estos cuadros y ustedes lo que van a tener que hacer es, primero, hacerle una interconsulta a nivel de cirugía, cirugía la va a evaluar, y si es algo quirúrgico, primero va a pedir que ginecología, pues, la examinen para descartar lo que es el embarazo ectópico. Entonces, si ustedes no saben reconocer claramente a un paciente con un embarazo ectópico, al momento de, pues, de hacer todo este proceso, pues, puede ser que se equivoquen en el diagnóstico e incluso que los mismos doctores, pues, no quieran recibir a los pacientes porque no van a saber cómo presentarlos, ni van a saber guiar cómo ha sido la cronología del dolor, etc. También puede haber lo que es la turgencia mamaria, ¿no?, la congestión. Y, por último, pues, un dolor anexial o dolor a la palpación abdominal. Agrandamiento del útero también se puede presentar en un 20 a un 30%. En el caso de las pacientes que ya no llegan a nivel de un shock, esto se va a dar cuando se produce lo que es el hemoperitoneo, ¿no?, sangre a nivel de la cavidad peritoneal, y ya vamos a llegar a un estadio de shock. Es, más que todo, notable que el dolor va a aumentar, va a ser un dolor lancinante, o sea, un dolor ya insoportable, en caso de que siempre y cuando se rompa, pues, la trompa, ¿no?, frente a un embarazo ectópico roto. Y se va a acompañar, pues, de signos de shock, ¿no?, taquicardia, paridez, disnia, ¿no?, la dificultad para respirar de la paciente. Entonces, ¿por qué decimos nosotros de que la paciente viene con un dolor abdominal intenso y severo? Porque gracias al hemoperitoneo va a haber irritación peritoneal. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluarla, vamos a encontrar signos peritoneales, vamos a encontrar, obviamente, un abdomen agudo doloroso, un rebote positivo, un Bloomberg positivo, etc. Si encontramos ya todo esto, pues, ya es una señal de alerta, ya deberíamos estar pensando que nuestro paciente está en un estado un poco más crítico. Y, obviamente, este dolor vivo va a ser causado por lo que es el hematoceléretrouterino, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a diferenciar bien cuando tenemos una paciente con un embarazo ectópico no roto y una paciente con un embarazo ectópico roto. Entonces, las dos nos van a venir con amenorrea, claramente, y lo que son síntomas de embarazo, ¿no? Síntomas de embarazo nos referimos a, por ejemplo, cuando nos refieren que ha manchado, de repente, la ropa interior con una coloración de un rojo medio oscuro, ¿no? Como si fuera una implantación, las náuseas, los vómitos, todo lo referente a una paciente gestante. Luego, también nos van a venir en un embarazo ectópico no roto, obviamente, con un dolor abdominal y pélvico, ya lo hemos dicho, pero va a ser un dolor intermitente, ¿no? Y luego va a evolucionar un dolor mucho más intenso. Vamos a tener un sangrado, vamos a tener en muchas ocasiones unas masas anexiales, e incluso cuando nosotros hagamos, pues, una hipografía, que lo vamos a ver más adelante, vamos a encontrar una cavidad uterina vacía por el ultrasonido, ¿no? Eso es lo que más nos va a llamar la atención. En cambio, una paciente con un embarazo ectópico roto, pues, va a presentar amenorrhea, sí, síntomas de embarazo exacto, pero ya nos está llamando más la atención, porque vamos a tener colapso de debilidad, pulso rápido y débil, o sea, le vamos a palpar y no vamos casi ni a sentir su pulso, vamos a tener hipovolemia, hipotensión, shock, palidez, etc. Y lo que nos llama la atención, y ya se los he mencionado, son los signos peritoneales. Vamos a tener una distensión abdominal, signos de rebote positivo, un bloomberg positivo, dolor a la movilización incluso a nivel de cuello y útero, vamos a tener más pasas anexiales, dependiendo de dónde se ha dado la implantación, y vamos a tener, obviamente, sangre libre en cavidad abdominal, ¿no? Hemoperitoneo, como ya se los he mencionado anteriormente. Entonces, yo quiero que se lleven algo claro y conciso de cómo ustedes van a reconocer o cómo van a diagnosticar a las pacientes, porque esto acá también es fundamental que ustedes sepan el manejo, porque cuando estén en emergencia, muchas veces los residentes o los mismos asistentes están ocupados por la alta demanda que tenemos de pacientes. Y si ustedes no saben, pues, digamos, cuáles son los pasos para poder diagnosticarlo, pues, va a ser un poco más difícil que puedan ayudar a la paciente. Entonces, lo primero que se hace cuando una paciente llega a la emergencia de ginecología es le hacemos una ecografía transvaginal, ¿ok? Al hacer la ecografía transvaginal, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un útero vacío. Entonces, primera señal de alerta para nosotros es un útero vacío. Entonces, ok, esto me parece que es un embarazo ectópico. Entonces, para salir de dudas, le voy a hacer una beta-HCG cuantitativa. Pues, las pacientes siempre vienen, pues, con sus exámenes a veces de orina, ¿no?, que compran en la farmacia, eso de 2 por 1, 5 por 1 sol, etcétera, que no nos ayuda realmente en nada. Entonces, se le manda a la paciente hacer una beta-HCG cuantitativa y resulta que tiene más de 1.500, ¿ok? Entonces, esto de acá ya nos está indicando que podríamos estar frente a lo que es un embarazo ectópico. En tal caso, la beta-HCG fuera menos de 1.500, pues, haríamos beta-HCG seriados, ¿no?, como para poder ver de repente así una mala toma. Hay veces los laboratorios que nos traen las pacientes, pues, no nos dan mucha confianza. Y por último, que recuerden muy bien ustedes, el gol estándar para lo que es el embarazo ectópico siempre, bueno, siempre y cuando estemos con una paciente hemodinámicamente estable, es la laparoscopía, ¿ok? Siempre, absolutamente siempre. Acá incluso tenemos una ecografía TV, ¿no?, donde vemos el útero y acá vamos a ver lo que es el ectópico, el embarazo ectópico, ¿no? Entonces, en la parte de acá abajo tenemos lo que es la laparoscopía, estamos observando el útero, el ovario, y acá tenemos el ectópico a nivel de la trompa, ¿no? Incluso que estamos con las pinzas y entramos en la laparoscopía. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de nuestras pacientes con un embarazo ectópico? Primero tenemos que ver qué escenario es, ¿ok? Entonces, si tenemos una paciente con un embarazo ectópico, que pues obviamente no presenta, digamos, signos como de rotura, entonces es una conducta más espectacular, ¿no? Esto va a ser cuando, cuando tengamos pacientes asintomáticas, también podría ser con buen estado general, cuando tengamos pacientes con una beta-HCG menos de mil, cuando la beta-HCG sea menor de inicio, ¿no? Hay mayor probabilidad de evolución favorable sin tratamiento, ¿no? O cuando hay ausencia de sangre en el fondo de saco de edulas. Esto de acá son casitos que nos ayudaría a nosotros saber de que la paciente pues está tranquila y que podríamos ir observando. Entonces, para no tenerla ahí sin hacer nada, porque obviamente cuando las pacientes nos llegan, tenemos que evaluarlas, hacerles un correcto seguimiento, pues lo que podríamos hacer es un control clínico y de la beta-HCG a las 48 horas, ¿no? Una nueva toma. Digamos que si logramos una disminución mayor del 50% respecto a esta beta-HCG, se va a realizar ya un seguimiento semanal, ¿no? Hasta que, ¿qué? Hasta que tengamos un beta-HCG inferior a 20 unidades internacionales por litro. Este es nuestro objetivo. Entonces, dentro del tratamiento, nosotros vamos a utilizar lo que es el metotrexato. El metotrexato es un antagonista del ácido folínico y este, a su vez, va a interferir a nivel en lo que es la síntesis de DNA y, por tanto, en la proliferación del tejido trofoblástico. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar? A nivel médico sistémico, nos va a ayudar a que los niveles de la beta-HCG puedan aumentar los primeros días de su administración. Es probable, no hay que asustarnos. Entonces, para valorar realmente la eficacia de este tratamiento, pues nosotros debemos comparar los niveles de beta-HCG del día 4 y del día 7 del tratamiento, ¿ok? No hay veces, no nos tenemos que apresurar tanto y pensar que al momento o al instante vamos a tener una respuesta. Pero, este metotrexato tiene indicaciones y contraindicaciones dentro de lo que es el embarazo utópico. Entonces, ¿en qué personas nosotros vamos a indicar el metotrexato? Obviamente, en una paciente hemodinámicamente estable, en una paciente donde hay ausencia de dolor abdominal severo o persistente, donde haya posibilidad de seguimiento hasta que se resuelva el proceso, una paciente que tenga, obviamente, una función hepática y renal normal, actividad cardíaca negativa, o sea, significa que no esté con ningún problema cardíaco ni tenga ningún problema a nivel, ¿no?, de lo que es la frecuencia, pulso, etcétera, ¿no? Diámetro del embarazo utópico inferior a 4 centímetros, esto claramente por ecografía, y una beta-HCG inferior a 5.000, ¿no? Ahora, ¿en quiénes no podemos usar metotrexato? Esto es importante porque a veces las pacientes no nos refieren todos los cuadros que tienen y nosotros tenemos que hacer una buena anamnesis porque imagínense que por ahí nosotros no preguntemos bien y terminemos dándole algo y, por ejemplo, no sea paciente tenga una úlcera gástrica activa, ¿no?, y nos frenos. Entonces, ¿cuándo no se le da a una paciente? Cuando haya gestación intrauterina, hemoperitoneo ecográficamente significativo, una gestación ectópica, una inmunodeficiencia, los pacientes que tengan leucopenia, anemia, plaquetopenia moderada severa, obviamente pacientes que ya hayan de repente utilizado antes metotrexato y ya han tenido pues alguna respuesta a que no sea la correcta o ya están sensibilizados, una enfermedad pulmonar activa, úlceras gástricas activas, pacientes alcohólicas, hay pacientes gestantes alcohólicas, hay pacientes. No creamos que no existe porque sí y cuando ustedes estén a nivel hospital van a ver de todo un poco y no me van a dejar mentir de que cada caso es especial y único. Entonces, pacientes con alcoholismo, pacientes con hepatopatía o nefropatía, rechazo a eventual transfusión sanguínea y, obviamente, cuando no se cumplen los demás criterios señalados en las indicaciones. Entonces, yo siempre recomiendo que cuando uno estudia un tema o cuando uno va a aprender algo, pues busque algoritmos diagnósticos o algoritmos de manejo, porque estos de acá son mucho más sencillos y los va a ayudar a ustedes pues a poder, a futuro, saber cómo actuar y saber cómo organizarse. Porque hay un montón, chicos, de manejos que ustedes que lo van a ver y es mucho más sencillo que algunos libros que pues te dan la teoría en 20.000 hojas a un flujo grama de manejo, obviamente, que establecido por guías o normas técnicas que son muy buenos y que te van a ayudar pues a saber qué hacer en los momentos críticos. Entonces, en el día cero, obviamente, es la paciente que nos va a llegar refiriendo el dolor abdominal, el sangrado, etcétera. Entonces, lo primero, como ya les mencioné, es su ecografía transvaginal, siempre. Luego, le hacemos su beta-HSG y sus exámenes, ¿no? Un hemograma para ver de repente cuánta cantidad de sangre ha perdido, perfiles hepáticos para poder ver si es que podemos usar el metrotexato porque ya hemos hablado, que pacientes que tengan compromiso hepático pues obviamente no vamos a poder utilizarlo, ¿no? Creatinina, bueno, todos los paquetes que nosotros siempre vamos a pedir durante la emergencia. Entonces, en el caso de nosotros tengamos respuestas positivas, iniciamos lo que es el metrotexato de 50 miligramos por metro cuadrado intramuscular, una gama globulina anti-D si es RH negativo y obviamente evitar lo que son los años. Entonces, en este caso, como es una paciente tranquila, que está relativamente estable, pues no es necesario ingresarla al hospital. Entonces, al día 4, como ya les mencioné, pues podemos hacerle una beta-HSG de control y vamos a hacer el manejo a nivel de laboratorio netamente. El séptimo día ya es otra ecografía transvaginal de control y lo que es una beta-HSG. ¿Dónde vamos a hacer esto? A nivel de una visita médica. Entonces, tenemos dos escenarios. Si la beta-HSG disminuye más del 15% entre el día 4 y el día 7, significa que estamos teniendo una buena respuesta al tratamiento con metrotexato. Entonces, vamos a pasar ya a un control semanal, ¿no? A nivel de observar, de patología, etc. ¿Hasta qué? Hasta que el nivel de nuestra beta-HSG sea menor de 20 unidades internacionales. A lo que nosotros queremos llegar es a esto. ¿Ok? Y vuelvo a repetir, es menos de 20 unidades internacionales. Pero también tenemos el otro escenario. Si nuestra beta-HSG disminuye menos del 15%, ¿ok? Entre el día 4 y el día 7, entonces, algo nos está indicando, Aire, que no está funcionando nuestro tratamiento. Entonces, nosotros, pues, volvemos a seguir poniendo énfasis en lo que es el metrotexato. Vamos a repetir una beta-HSG el día 11 y evaluar si hay decencia. Si con todo esto, con el metrotexato, no baja y ni seguimos con unos niveles altos, entonces ya tenemos que plantearnos un tratamiento quirúrgico. Y es acá donde llegamos al tratamiento quirúrgico, donde tenemos que saber que tenemos dos alternativas. Tenemos la salpingectomía y tenemos la salpingostomía. Entonces, el tratamiento quirúrgico de elección siempre primero va a ser la salpingectomía y como les dije anteriormente, por vía laparoscópica, ¿no? En aquellos casos en que la trompa colateral esté sana, pues, ¿no? Entonces, hacer hincapié en que la salpingectomía va a ser más que todo que se va a sacar todo lo que es la trompa, ¿ok? Y en cambio tenemos lo que es la salpingostomía, que es cuando la otra trompa es patológica o está ausente. Entonces, nuestra primera opción terapéutica sería esta, ¿no? Y obviamente, si la paciente desea preservar su fertilidad, por eso es importante que cuando nuestros pacientes lleguen en emergencia, lo primero que nosotros tenemos que consultarle a la señora es cuántos hijos obviamente tiene, ¿no? Todo su gestación, su para, gesta y para, para poder saber si es que la señora tiene deseos de seguir, pues, teniendo hijos o no. No vaya a ser que nosotros luego hagamos una histerectomía radical y le fregamos la vida a la señora y ha habido casos en que luego han venido las denuncias o las demandas porque nadie les dijo nada, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado y ser muy cuidadosos con estos temas. Entonces, en tal caso, nosotros hagamos o tanto salpingectomía o salpingostomía, nosotros sí o sí debemos monitorizar esto con una beta-HCG, ¿no? posterior a los procedimientos quirúrgicos hasta que se negativice, ¿no? O menos, o que alcancemos los, los menos 20, pues. Entonces, una cosa es cómo tratamos un embarazo ectópico no roto, que es lo que ya les he mencionado, el metrotexato, bueno, lo que es la laparoscopía, pero también tenemos nosotros que aprender a manejar casos difíciles, casos que realmente, pues, nos pueden poner como que en jaque mate, como se diría. Entonces, esto lo puse para un, digamos, breve conocimiento, ¿no? Que lo que tenemos que hacer o los pasos que se nos indica es, primero, obviamente, canalizamos, ¿no? Comprando la número 16 a los pacientes, administramos soluciones salinas, colocamos una vesical folie para controlar lo que es la diuresis, tratamos, como sea, de mejorarla hemodinámicamente, pues, una paciente que está chocada, ¿no? Hay que controlar los signos vitales cada 15 minutos. Esto es básico. Presión, frecuencia respiratoria, todo, saturación, todo hay que controlarlo estrictamente. Si es que sea necesario, si es que se plantea que la paciente va a entrar a SOP, aunque entre un embarazo ectópico roto, es obviamente que vamos a terminar en algo quirúrgico, pues, hay que ver o plantearnos la idea de, de repente, administrar paquetes glóbulos. Y, obviamente, vamos a intervenirla quirúrgicamente. Entonces, el tratamiento quirúrgico es, más que todo, a través, como ya les dije, en este caso, es una paciente que no está hemodinámicamente estable. Vale, significa que nosotros no vamos a poder hacer una laparoscopía. Lo indicado en caso de pacientes que están hemodinámicamente comprometidos es la laparotomía, ¿ok? Esto también tiene que quedar muy claro, por favor. Primero vamos a hacer una laparotomía exploradora. Vamos a evacuar, obviamente, lo que es el hemoperitoneo. Y vamos a ver, pues, si se hace la salpingostomía o la salpingectomía parcial o total. Esa es una decisión que se toma ya cuando uno está en el quirófano. Entonces, el tratamiento quirúrgico, como ya les dije, lo indicado sería una salpingectomía o una salpingostomía. Pero hay casos en los que el daño del útero es extenso. Y, normalmente, ya, pues, digamos que se va a producir lo que es un estallido del útero. Ese útero ya no nos va a valer muchísimo. Entonces, en estos momentos es en el que nosotros, pues, nos planteamos ya hacer lo que es la histerectomía. Ahora, entonces, la histerectomía, vamos a ver que hay tres formas. La histerectomía parcial, una histerectomía total y una histerectomía radical. En lo que es la histerectomía parcial, se va a estipar solo la parte superior del útero. ¿No? El cuello uterino se va a dejar en su lugar. Ahora, en lo que es la histerectomía total, se va a retirar todo el útero, inclusive lo que es el cuello uterino. Y, ya, pues, cuando nosotros realmente practicamos lo que es una histerectomía radical, pues, se va a extraer el útero, el tejido en ambos lados del cuello uterino y la parte superior de la vagina. O sea, ya quitamos todo, como su mismo nombre lo dice, de forma radical. Entonces, ya como para que ustedes tengan una idea, y la vamos a poner acá, es así de simple y sencillo. Les va a llegar una paciente mujer de 20 años, ¿ok? Que les va a referir que tiene amenorrhea de 5 a 8 semanas, que está presentando náuseas y vómitos. Hasta ahí ustedes dicen, ay, esta paciente puede ser un embarazo, ¿no? Ya, ahí se prendió el foquito. Siguen preguntándole y le dice que tiene dolor abdominal bajo intenso. Doctora, no se sana, doctor, no para. Me duele, me duele, me duele y ya no lo soporto. Ok, esto no me está oliendo muy bien. Sangrado vaginal. Es un sangrado irregular, doctor. O sea, no es como mi regla. Es así como que sangro, sangro y de ahí paro. Después sangro otra vez y paro. Es muy raro, doctor. No sé qué hacer. Ya, perfecto. Entonces, yo agarro y le digo, ok, voy a hacerle una ecografía transvaginal. Y digo, no, hay un útero vacío. Ok, tengo una ecografía con un útero vacío, sangrado vaginal, minorrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y bajo intenso. Entonces, ¿qué me faltaría? Pediría una beta-HCG cuantitativa. Y me llegan mis resultados de la beta-HCG cuantitativa y está en más de 1.500. Entonces, con todo esto, dentro de qué sería, qué diagnóstico le pondrían ustedes si es que le viene una paciente así. Exacto. Sería un embarazo ectópico, no roto. Muy bien. Porque si fuera un embarazo ectópico roto, pues la paciente debería venir, ¿no? Este, ya un poquito más chocada, con los signos vitales, pues todos alterados, ¿no? Y ya incluso no consiente. Entonces, ustedes siempre acostúmbrense así, chicos, primero a determinar cuáles son las causas, digamos, de las patologías que van a estudiar. Luego, ya van a viendo un poco más el diagnóstico, cosas claves y precisas, porque muchas veces les van a dar un montón de información que realmente en el momento en el que tú tienes que estar frente a un paciente, no te va a servir. Ok, entonces, acá ya lo dijimos anteriormente, tienen que ser en tres cosas. Entonces, ecografía transvaginal, su beta-HSG, punto. Con todo eso, más su clínica, bien preguntada, pues ustedes ya pueden sacar el diagnóstico de una paciente. No han necesitado de más, ni siquiera de otros laboratorios. Entonces, nada, chicos, espero que les haya gustado. Como ya les he mencionado anteriormente, pueden seguirme en mi página de Instagram, es de Ariba Interna. Ahí se subo algunos tips para lo que es el hospital, para que puedan hacer sus cosas más tranquilos. También tengo una clase de embarazo tópico a mano, por si las quieren revisar. Y nada, muy agradecida con todos ustedes por haber participado el día de hoy. Muchas gracias por la ponencia, Alejandra. Estuvo muy increíble, muy entendible, en serio. ¿Te parece si damos un par de minutos para que los chicos puedan hacer sus preguntas? Claro, perfecto, no hay ningún problema. Ya, a ver. Tenemos una primera pregunta, nos dicen, ¿el H-S-G a partir de cuánto tiempo respecto al FUN ya puede salir positivo? ¿El H-S-G a partir de cuánto tiempo respecto a la fecha de última menstruación? Normalmente, los pacientes, cuando nos llegan, nos llegan con un tiempo de amenorrea de más o menos 5 a 8 semanas. Entonces, tú más o menos, pero la verdad es que tú calculas, porque tú sabes que tu periodo realmente te viene regularmente cada 28 días, a veces cada 30 días. Entonces, hay pacientes que llegan y dicen, doctora, porque no viene instante, o sea, nadie llega a la emergencia el mismo día que le toca a su regla y no le baja. O sea, es muy raro. Normalmente, los pacientes suelen esperar incluso hasta, digamos, un mes y medio. Entonces, es un tiempo regular, ¿no? Y dicen, doctora, sabe que ya ha pasado ya bastante. Este mes ya me debería haber bajado de repente el 15 y yo ya estoy 25 y no estoy regla. Entonces, el tiempo realmente después de que se vaya a hacer la beta H-S-G positiva, hay veces de dos semanas a tres semanas después de que supuestamente debería bajar. A ver, ¿alguna otra pregunta más? Sí, hay otra pregunta que nos dicen, ¿cuáles son criterios para tratamiento médico de un embarazo ectópico? Exacto. Como yo les había mencionado anteriormente, para que lo puedan ver, es que nosotros tengamos que ver, primero, si es que nuestro paciente, como les dije, es un paciente que está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente no estable, ¿ok? Un paciente hemodinámicamente estable, obviamente, ya hemos dicho, que es un paciente embarazo ectópico no roto y un paciente que va a ser comprometido hemodinámicamente, pues es un paciente que va a llegarnos con un embarazo ectópico roto. Entonces, primero identificamos eso. Si el paciente está con funciones vitales y todo perfecto, entonces nosotros ya hacemos el tratamiento médico a nivel de lo que es, ya les he explicado, ¿no? La ecografía, la VHCG, y por último, lo que es la laparoscopía, si es que no bajan esos niveles de VHCG. En caso de nuestro paciente, pues, esté, digamos, hemodinámicamente, perdón, comprometido, pues, obviamente, ya no vamos a tomarle VHCG, no vamos a esperar a ese paciente, hay que hacerle un control, un seguimiento exhaustivo e ingresarlo a sala de operaciones lo más inmediato. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Ajá, claro. Ya, nos dicen, ¿por qué suceden estos casos de embarazo ectópicos? ¿Debe haber alguna característica específica en la mujer o en su sistema? No realmente. No es que exista una característica exacta. Cualquiera de nosotras podemos, este, tener lo que es el embarazo ectópico. Como les mencioné anteriormente, tenemos causas maternas y también podemos tener causas a nivel cromosómico o acetales, ¿no? Podemos, de repente, una persona que sí es propensa a infecciones pélvicas, ¿no? La enfermedad pélvica inflamatoria, entonces, es una condicional. Podemos también, de repente, habernos hecho alguna cirugía tubárica anterior previa, eso también nos podría condicionar. Por ejemplo, pacientes, incluso que no tengan ninguna de estas patologías, totalmente sanas, tranquilas, pues, simplemente decían ponerse un dispositivo intruterino, que es lo más normal porque los métodos anticonceptivos son de lo mejor, pues, obviamente, también tienen la facilidad de poder hacer un embarazo ectópico. Entonces, es relativo. Como siempre decimos nosotros en la ciencia, todo es relativo. No hay nada que sea muy específico o que sea, pues, realmente neto, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, nos dicen. ¿Sería más recomendable expirparto del útero? La verdad, depende muchísimo del nivel de afectación, ¿ok? Si tenemos un útero que realmente ha sufrido mucho, un útero que por más de que nosotros, pues, tratemos de salvarlo, a final de cuentas, a futuro, no vaya a cumplir lo que necesite, realmente no sería tan, digamos, que tan buena idea de repente permanecerlo, ¿no? En ese caso sí podría pensar en una histerectomía, pero realmente también se debe valorar lo que la, como les digo, la mujer quiere, ¿no? Hay personas y se respeta, no se está de acuerdo, pero se respeta que tienen, incluso a la emergencia nos han llegado pacientes con 10 hijos, 10 gestaciones, que incluso nos han llegado para una onceada gestación, que realmente, pues, no debería ser el caso, pero no han querido hacerse lo que es la histerectomía y no se le puede obligar a nadie. Pero sí es bueno que lo planteen y lo piensen, porque es posible de que este cuadro de lo del embarazo ectópico pueda volver a repetirse. Sí, es muy probable. Muchas gracias, Alejandra. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿el embarazo ectópico se podría deber por una variación hormonal o solo es una acción hereditaria? Realmente no hay una variación hormonal en lo que es el embarazo ectópico, ¿no? El embarazo ectópico es más causal, digamos, causas más orgánicas que hormonales. Entonces, una acción hereditaria, ahí se ha registrado que sí, que hay pacientes que han tenido de repente familiares con historia de embarazo ectópico. Sí hay, pero si ven dentro de las causas más mencionadas, no se menciona, pues, un antecedente hereditario como una de las causas principales. Pero puede darse, sí podría darse. Pero a nivel hormonal, de repente a nivel hormonal sería, pues, si usas un método, un dispositivo intrauterino, ¿no? Que está tratando de evitar lo que es el embarazo. Pero no es lo que genere realmente, digamos, la complicación o que sea una propensa a tener embarazos ectópicos, ¿no? Porque simplemente de repente el método no funcionó en esa persona y obviamente se dio una mala implantación. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Los pacientes con antecedentes de legrado uterino son propensas a tener un embarazo ectópico? Sí hemos visto casos. Sí hay casos de pacientes que se han practicado legrado uterino anteriormente y han tenido lo que es el embarazo ectópico. No es de repente un condicional tan fuerte, pero sí se puede presentar el caso. Sí es posible. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo queda físicamente una mujer después de una histerectomía radical? Ok. Bueno, realmente la histerectomía radical pues te da muchos cambios a nivel hormonal. O sea, es probable de que obviamente pues la paciente sufra alguna sintomatología. Sí es probable. Incluso pues el cuerpo es como que se está adaptando a una nueva forma futuro, ¿no? Es un cuerpo que ya no va a trabajar igual que antes. Entonces, cambios hormonales puede haber, cambios en la mujer también. También puede haber cambios psicológicos, obviamente, ¿no? Es como si te quitara algo tuyo. Entonces, es todo un proceso. Es largo, pero es un tema que con un buen control médico pues se puede llevar adelante tranquilamente, ¿no? Hay pacientes incluso que han vivido mejor después de la histerectomía y han estado tranquilas. Es todo un proceso y dependiendo de cada organismo. Cada cuerpo es totalmente distinto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿Puede una paciente con embarazo ectópico no presentar sintomatología? Sí, como lo mencioné al inicio, hay pacientes que realmente, ahora no mucho porque como estábamos en todo este tiempo del COVID, pues no hay lo que son consultorios externos ni la gente pues ya se está haciendo tantos chequeos como antes. Pero ha pasado que han venido pacientes que han venido a un control nomás y ya se ha descubierto de repente que tenían pues a nivel de una ecografía o algo detectándole otras cosas incluso, de repente algo quirúrgico. Entonces se le ha dado cuenta de que tenían un embarazo ectópico. Entonces no necesariamente una paciente tiene que llegar con un dolor abdominal intenso o cosas así. Alguna vez nos ha llegado alguna paciente refiriendo como gasecitos, como si tuviera hinchado un poquito la barriguita porque estaba algo pastidiada, porque había comido y realmente no, era un embarazo ectópico. Entonces hay pacientes que ni siquiera lo sienten y que lo toman como si fuera cualquier otra cosa y al final pues termina siendo, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, nos dicen. ¿El embarazo ectópico es más común en mujeres con salpingitis? Bueno, la verdad es que hay que tomar este tema un poco más centrado porque en sí la salpingitis... Bueno, nosotros sabemos que las mujeres obviamente que tengan de repente múltiples parejas sexuales, que es lo más normal, porque todo el mundo puede vivir su sexualidad como lo desee, obviamente que con los cuidados respectivos, pues pueden llegar a ser lo que son las enfermedades pélvicas inflamatorias. Y las enfermedades pélvicas inflamatorias pues son un condicionante o un factor de riesgo muy alto para desarrollar lo que es un embarazo ectópico. Entonces, ¿puede condicionar o puede apoyar a la teoría que nosotros estemos frente a un embarazo ectópico? Sí puede, sí se puede dar, ¿no? Es un factor de riesgo un poco más alto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, nos dicen. Si la paciente tiene 18 o 20 años y tiene embarazo ectópico roto, ¿cuál es su manejo si aún no ha tenido hijos? Como les decía anteriormente, nosotros tenemos que ser muy objetivos y ver las cosas como deberían hacer, ¿no? Obviamente una mujer joven que sí o sí salvar, ¿no? Lo que se pueda. Entonces tenemos que hacer una salpingectomía a una salpingectomía. Pero ya sería, pues, en casos ya críticos, realmente severos, en el que nosotros, pues, ya tendríamos que practicar una estereotomía. Es siempre lo que dejamos para el último. No es algo que se tome, digamos, al inicio. Es la última opción de todas. Pero si ya la paciente está comprometida, pues, obviamente ya se tendría que hacer, pues, ¿no? Muchas gracias. Para finalizar, tenemos una última pregunta que nos dicen. ¿Es válida la culdocentesis como método diagnóstico? Bueno, lo que es la culdocentesis es más que todo es para verificar la existencia de líquido normal en lo que es el espacio justo detrás de la vagina, ¿no? En lo que es el fondo del saco. Pero realmente lo que más nos va a ayudar a nosotros es cuando hagamos la ecografía, o sea, simplemente con una ecografía, nosotros vamos a encontrar líquido, ¿no? Muchas veces líquido libre, podemos tener el hemoperitoneo, podemos encontrar otro tipo de líquido a través de lo que son las densidades. Entonces, en ese momento, hacer una culdocentesis en un momento crítico o frente a una paciente a nivel de emergencia, no lo practicamos realmente. Solo seguimos los pasos que les he mencionado y con eso ya, pues, llegamos al diagnóstico, ¿no? No practicamos mucho lo que son las culdocentesis. Muchas gracias por la respuesta, Alejandra. Muy bonita, en serio, la exposición. Esperamos contar con tu apoyo para futuras ponencias. Estamos muy, muy agradecidos a nombre de Sosimdac. En serio, te agradecemos bastante. Gracias por responder las preguntas y te esperamos en una próxima vez. ¿Nos podrías dar tus últimas palabras, por favor? Claro. Muchas gracias, Heidi. Muchas gracias a toda la sociedad. Yo encantada de poder ayudarlos. Como les digo, yo siempre, lo más importante es que ustedes compartan. Cuando uno comparte lo que sabe, aprende mucho más. Y nada, se supone que la mayoría estamos dentro del mundo de la salud. Queremos lo mejor para nuestros pacientes. Queremos, pues, lograr lo que, por lo que estamos estudiando, que es el bienestar de ellos. Así que cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, a través de la página, como les digo, pueden escribirme un mensaje al inbox. Yo no tengo ningún problema en resolver sus dudas y en lo que pueda apoyarlos. Y espero que pronto nos podamos volver a ver por acá. Muchas gracias, Alejandra. Bien, chicos. Muy bien. Gracias. Ya se terminó la ponencia. Gracias. Gracias.